Esta semana se ha anunciado el lanzamiento de Grid Autosport. Codemasters, empresa pionera con la saga Toca Race Driving, vuelve a la carga con una tercera entrega que sumergirá a los usuarios en una completa experiencia en términos de velocidad y acción. El nuevo título está enfocado al 100% en las carreras para que los jugadores puedan experimentar la grandeza, profundidad y emoción que ofrecen los coches preparados únicamente para competir. Una vez más, Grid Autosport incluye un modo carrera en el que un piloto puede fichar por un patrocinador y llevar consigo a un compañero. Como jugador, debemos satisfacer a nuestro manager dominando una modalidad de conducción o bien enfrentándonos a todas ellas. Sea como sea, se trata de un juego en el que cada adelantamiento es todo un desafío. En total, el título plantea 5 modos de juego, los cuales deben ser superados con distintos vehículos. No es lo mismo salir a la pista con un coche con velocidad punta que con uno especializado en derrapar. La gran variedad de vehículos, tanto clásicos como modernos, y las posibilidades de modificación hacen de Grid Autosport un título con grandes expectativas a nivel jugable. A través de RaceNet, los jugadores podrán competir online de forma gratuita y probar sus habilidades al volante contra usuarios a un nivel equilibrado. En las próximas semanas, incluirá una modalidad que permite crear competiciones entre equipos, además de los retos que incluye habitualmente. La comunidad de Grid y los expertos de la revista Autosport han contribuido enormemente a la producción de Grid Autosport. La filosofía de su diseño radica en que es un juego que se enfoca totalmente en las carreras, aislando los elementos que apenas influyen. A partir del 27 de junio, podremos disfrutar de este título en PC, Xbox 360 y Playstation 3. A partir del 28 de junio, podremos disfrutar de este título en PC, Xbox 360 y Playstation 3.